Ha acercado hasta nosotros una masa de aire norteafricana, empezó a entrar ya por el sur de la península ibérica durante la jornada de ayer, a nosotros nos está empezando a llegar hoy, va a permanecer durante todo el fin de semana, y eso va a hacer, y los vientos, que van a estar muy calmados, que las temperaturas máximas se disparen.